Noticinco continúa recorriendo las calles de Cali para constatar el mal estado de la malla vial gracias a cada una de sus denuncias. Es muy lamentable el estado en las vías porque es muy común que se caigan los motociclistas, hay mucho choque, cuando llueve es horrible el charquero, entonces para el sector eso es de muy mal aspecto. Los huecos que tenemos por aquí se han presentado accidentes y problemas, inconvenientes y no solamente por aquí, pues la verdad es que la malla vial está bastante deteriorada por todos estos lados. La carrera 83C que conecta el Canei con el barrio Ciudadela con Fandi es una de las calles más afectadas por los huecos en este sector del sur de la ciudad. Aquí los conductores deben recurrir a maniobras tipo zig zag para evitar caer en estos cráteres. Necesitamos que por favor el alcalde ponga las pilas, este barrio está abandonado completamente, las calles están hechas una pena. La problemática que tenemos en este momento es las calles, mal estado, como la ven huecos grandes, ha tenido daños de carros. Haciendo un llamado aquí del barrio Canei para que nuestras autoridades nos organizen la carretera, para que nos organizen todos estos huecos que hay aquí, en especial para nosotros los domiciliarios que transitamos por esto, cargados con todas las mercancías que llevamos y traemos para los clientes. En el barrio Canei se encuentra el hueco más grande de Cali. En nuestra página web usted también podrá presentar sus quejas y denuncias a través del link contáctenos de Cali.